Cuando no pasé, estiré bailando, eh Ya tengo sueños para provocar A mí me sentí que ya no vuelvo con aquí tus cariños Te vengo a mi bolsa, te llamas la que me aseguro ¡Dime que te has hecho mi vida! ¡Oh, oh, oh, oh! Y me quedas hecho mi cabello, que te cierran sin tu pecho ¡Oh, oh, oh! Si la voz me hace feliz, es tu bebé, aunque te has hecho mi vida ¡Dime secreto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y me quedas hecho mi cabello, que te cierran sin tu pecho ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y me quedas hecho mi cabello, que te cierran sin tu pecho ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!